Muchas veces por alimentarlos de una mala manera recibimos muchas quejas o muchas críticas por nuestra familia e incluso por la sociedad. El día de hoy hablaremos acerca de esto, así que sin más que decir, comencemos. Durante mucho tiempo sabemos que se ha desarrollado un nuevo tipo de industria de la alimentación, donde encontramos más comida chatarra que comida saludable. Como cualquier persona, la comida chatarra siempre es una delicia, siempre es algo que nos hace sentir placer a la mayoría de las personas. Sin embargo, no significa que ésta siempre sea buena para la salud y tampoco significa que ésta tenga que convertirse en parte de tu dieta. Pero muchas veces llega a ser un conflicto muy importante dentro de las familias, principalmente cuando uno de los hijos empieza a alimentarse de una manera, cuando empieza a concentrar su alimentación en la comida chatarra. La mayoría de las veces los padres lo que van a hacer es ser muy autoritarios y tratar de quitarle ese comportamiento por el cual está dañando su propia salud. Las acciones más comunes serían el quitar los alimentos, el quitar el medio para poder obtenerlos, el regaño o el castigo. Y la mayoría de las veces se recurre al más dañido de todos, que es el insertar la culpa. Insertar la culpa es mencionarle a la persona que está haciéndose daño a su cuerpo, pero centrando la información en que la culpa es de la misma persona. Con frases como, estás comiendo demasiado, vas a engordar, es tu culpa porque no dejas de comer, que tú no me estás obedeciendo. De esta manera lo único que haces es entrar en la cabeza de la persona que la culpa es de uno mismo y que le va a costar demasiado trabajo salir de esta alimentación tan dañina porque estás causándole una culpa por comer. Tampoco estoy hablando de que debamos de dejar a las personas, más cuando ya estamos viendo que es un problema alimenticio el que estén comiendo demasiada comida chatarra, pero tampoco debemos de ser tan drásticos y desde el primer minuto querer hacer que este tipo de conductas se quiten automáticamente. Como bien sabemos, las conductas no es algo que se forje de un día para el otro y por lo mismo no son cosas que se destruyan de un día para el otro. Y lo peor es que cuando nosotros metemos culpa en las personas, lo más probable es que esta situación no acabe, al contrario, empeore. Porque al uno sentirse culpable consigo mismo, la única manera de salir que buscamos es seguir comiendo, porque de esta manera seguimos sintiendo nuestra culpa, pero creemos que con esto estamos castigando a nuestro mismo cuerpo por las situaciones anteriormente mencionadas. Por eso es importante que debemos de dejar de centrar la culpa y empezar a tomar acciones pequeñas para poder ir cambiando este tipo de conductas alimenticias. Una gran propuesta para esto es empezar a reducir los tamaños de las porciones que se llegan a comer. Tampoco podemos quitar directamente el alimento, por lo tanto esta es una gran opción, ya que podemos empezar a repartir porciones más pequeñas de la comida chatarra para poder ocasionar que de esta manera el cuerpo no sienta el golpe y la persona tampoco sienta el golpe emocionalmente, no sienta que es un regaño, un castigo o que se le está echando la culpa, sino una propuesta y una solución que bien puede ayudarle a sí misma. Bien lo hemos hablado en este canal y hay que buscar más que nada soluciones y no problemas. Si seguimos buscando problemas, lo único que vamos a causar es que la situación empeore. En cambio si empezamos a buscar soluciones sin que ninguna de las dos partes salga dañada, siempre teniendo un diálogo mutuo y dejando un espacio para que la solidaridad de las dos personas sea amena y puedan estar en una comunicación mucho más productiva. Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre que las conductas alimenticias muchas veces nosotros mismos las creamos en las personas al hacer comentarios, al tratar de cambiar estas conductas y simplemente a la manera de atacar a estas personas. Esto sería todo por el video de hoy, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Nos vemos en próximos videos, adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.